muy buenas a todos bienvenidos a la guía de cómo hacer menos de 14 mil pasos para esto es necesario saber que vamos a necesitar munición infinita vamos a hacer lo más rápido posible así que vamos a comenzar una historia nada vamos a poner una nueva partida vamos a comenzar con Cleo obviamente y vamos a ponerlo en modo fácil así que ya saben esto es súper sencillo súper fácil no hay pierna pero en serio salteamos como estamos con la velocidad y todo salteamos comenzamos comenzamos pues la zona del tutorial la zona del tutorial avanzamos saldamos de escena avanzamos y nos vamos a la izquierda y luego a la derecha y vamos a la derecha otra vez derecha y nos encontramos con nuestro primer jefe nuestro primer zombie hay una pequeña forma de evadirlo esperate 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 hay algo acá que no lo he puesto perfecto es el sonido del juego ya listo vemos la escena del policía vemos que el zombie está ahí lo ignoramos completamente vamos hacia la idea de que nosotros ya sabemos que está acá y volvemos acá el zombie va a avanzar hacia el otro lado nadie sabe por qué bueno ahí teníamos suerte pero por alguna extrañación el zombie siempre voltea siempre se va de frente utilizamos esta llave y seguimos acá podemos descartarla de una vez esta llave y así nos ahorramos tiempo más adelante avanzamos por acá avanzamos por acá avanzamos por acá avanzamos por acá el tutorial por así decirlo así que seguimos pum 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 listo ahora comenzamos ahí en el fuego me imagino no menú de pausa pausa volteamos volteamos y nos vamos vamos por atrás siempre por atrás porque si no te agarra el zombie seguimos por acá seguimos por acá vamos por allá volteamos volteamos aquí seguimos seguimos sigamos por acá perfecto, pegamos, vamos pegado a la izquierda para evadir al zombie que tenemos ahí perfecto y ahora vamos a tratar de pasar la espalda de este zombie para que cuando volteen nos vea y llegamos, perfecto ahora, antes de sacar la munición infinita lo que recomiendo es hacer esta parte una vez pasamos para abajo salteamos de escena, seguimos es lo que yo recomiendo particularmente avanzamos, 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 avanzamos y llegamos acá abrimos esto y nos vamos a encontrar con el policía que nos va a dar pues los datos de las torres y esas cosas listo agarramos acá y vamos acá perfecto salteamos esto guardamos el rubro y vamos a ponernos acá nos golpea pero podemos escapar del policía siempre sirve, siempre funciona así que si lo quieren hacer rápido hacemos acá pues la pasamos vieron por la derecha y no lo ha alcanzado así que normal sigamos por acá sigamos por acá sigamos por acá sigamos por acá salteamos esto no se que hacía ahí no había olvidado que se salteaba como empezó empleamos acá usamos el cuchillo ya y ahora ya podemos usar esto un consejo es que no usen el cuchillo infinito porque va a ser difícil entonces vamos a guardar no, este no vamos a guardar esto vamos a guardar esto vamos a sacar la bazooka eh que otra cosa podemos sacar pues nada solamente con esto vamos a pasar todo así que ya cortamos y puleamos no caminen porque pues le va a costar esto si creo que con la pistola bastante bien pasamos pasamos por acá vamos por acá ahora ya si listo estamos bien vamos por acá a tratar de chocar con el zombie si no te cae y te quita un por de segundos acá va a haber un zombie en una ventana pero hay que verla pasamos olímpicamente acá pasamos acá agarramos el mapita por si acaso no te quita ni un paso así que va pasamos por acá nuestro objetivo ahorita es ir al tercer piso nos decimos de este zombie porque más adelante nos vamos a molestar así que seguimos adelante a casi una recomendada es ponerle esta tablita acá porque considero que vamos a pasar acá un par de veces así que mejor si se llama esta parte una vez listo ahora sí tenemos un zombie acá que posiblemente se levante lo matamos una vez y el otro zombie que está acá arriba también lo matamos ahora sí subimos el tercer piso para agarrar la siguiente llave bien seguimos y avanzamos por acá sin agarrar nada como hemos visto no agarra nada de nada acá hablamos por teléfono pero nos explica un poco las cosas como son vamos por acá aquí nos formamos más fácil de bajar y lo primero lo primero creo que ya no hay molestia acá vamos a hacer esto una vez porque uno y esto es acá para el otro lado porque luego nos persigue el titan así que eso es más complicado entonces salimos por acá uy y ya creo que con esto o no vamos acá y usamos la primera clave que si no me equivoco es león serpiente perdón este esto y esto ya ya ahora lo que sí vamos a necesitar son las mi creas yo le voy a dar un un pasito acá para poder hacerlo es un pequeño detalle para poder hacerlo lo único que vamos a evitar es pues cierta cosa que lo aniquilamos y usamos la primera caja fuerte ya saben es nueve hacia la izquierda quince hacia la derecha y siete y acá por qué cojo acá porque el riñón mira espacio nos va a faltar creo que sí así que mejor si tenemos aquí un punto así ya nos evitamos el volver por acá entonces avanzamos por acá sigamos por allá y vamos a agarrar lo que es el segundo el segundo? si el segundo si el segundo no recuerdo la verdad la verdad que sí recuerdo es como que y creo que ya no hay más puertas con esto así que si perfecto ya no hay más puertas con esto descartamos esto y no vamos no hay nada en ese cuarto que nos interese no hay nada seguimos de acá pasamos por acá pasamos por acá salteamos de esta parte y quiere... no 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 o sea no sería poder dispararla no nos movemos porque estamos perdiendo pasos así que pum 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 usamos esto usamos esto usamos esto usamos esto cogemos la manivela cogemos el fusible y salimos y salimos en tercero podemos de acá nos ponemos a disparar ahí hay algo de a ver pasamos por acá segundo paso ya tenemos el gordoñas el esto y el siguiente ahora lo que tenemos que hacer en este punto del juego es pensar hacia dónde voy a ir la opción más razonable es ir por acá y ir de frente ir por la izquierda a ver acá perfecto me parece que acá los zombies se levantan o no y paramos de acá pasamos por la izquierda cuando hay que choque el zombie pasamos por acá destrozamos aquí el zombie que está acá y disparamos el zombie que está por allá disparamos el zombie que está en la puerta y pasamos lo siguiente va a ser abrir esta puerta y nos deshacemos del contador este siguiente paso agarrar esto de acá y ahora sí nos podemos ir tranquilamente al tercer piso voy a agarrar esto por si acaso por si acaso me agarre a alguien así que vamos a detenerlo esa parte ya la cerramos así que bien seguimos por acá seguimos por acá y seguimos por acá y ahora entramos a las duchas estamos a la ducha ponemos la manivela y salimos salimos por acá salimos por acá abrimos no sale el linker que se lo podemos dar de una bien, matamos entramos acá y cogemos la batería que está por acá la unimos una vez para ahorrar espacio y creo que ya está creo que en esta oficina no hay me parecía que había una flash pero no creo que haya o no me acuerdo bueno, sigamos por acá abrimos esa portita acá no importa no importa y avanzamos en este si más me recuerdo es pececito esto y el jarrón de acá ¿verdad? bien, sí, sí es ok, agarramos esto ya tenemos ahora sí nos vamos por el último por el último pasito que nos pide es subir por acá ya ya vamos por acá nos vamos por allá por acá y pues a ver ah, mi riñonera perfecto, riñonera y ponemos la bombita ya antes de que cumplan los 10 segundos que te ponen hay que tratar de salir de la cancha y cerrar cerrar ¿por qué? porque cuando explote ya no se va a bloquear y te va a quitar tiempo porque vas a tener que matar a Link entonces entramos acá y acá es la mujer la flecha y... es una buena pregunta esto creo así, perfecto no sé que es el último pero... más manchado entonces ya tenemos las 3 flechas tenemos todo perfecto ¡ay cuncho! ¡ay cuncho! ¡ay cuncho! ¡ay cuncho! como estamos en dificultad fácil pues no nos quita mucho creo que está bastante good vamos a dispararle a este creo ¿dónde se para? ¿dónde se para? ¡ah! no se para por si acaso salimos por acá y nos vamos ya al subterráneo en 13 minutos nos hemos morado algo y creo que nos hemos morado pero bueno creo que hasta este punto estamos bastante bien en lo que es este y acá ponemos este y acá ponemos este muy bien bajamos bajamos y continuamos acá nos vamos a encontrar el primer jefe Birkin entramos y presionamos no vamos a encontrar porque nos va a encontrar más sí, 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 sí un poco difícil un poco este no sé ahí, ya llegamos perfecto, entramos acá y nos vamos a la izquierda siempre a la izquierda porque si me lo confunden voy a la derecha por alguna extraña razón izquierda perfecto entramos izquierda entramos izquierda seguimos por acá ahí ahí ¿cino? 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 Y nos vamos con Sherry. Y avanzamos por acá. Vamos a la paranguita. Ok. Paramos acá. Y avanzamos. Seguimos por acá. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando y pasamos por acá. Muy bien, pasamos acá, salteamos esto. Tenemos que ir para la zona de la llave. Cinemática donde nos quitan a Sherry. Y lo siguiente que queremos hacer es usar la llave de diamante. Una vez que usamos la llave de diamante, sacar la llave de corazón. Y... Uy. Es gracioso porque acá se pone que hay... Ok, ya matamos a uno. Acá hay otro, ¿verdad? Pero... No sé si ese contó como... porque hay tres. Tres. Pero creo que ese cuenta como dos. Abrimos por aquí. Abrimos por aquí. Paramos por acá. Y matamos al acá porque este se va a levantar cuando abramos el... Este acá, el penúltimo. Uno, dos, tres, cuatro. Se levanta, no importa, nos vamos. Y seguimos. Seguimos por acá. Podemos seguir corriendo ya que, pues... Ahora sí, acá yo prefiero caminar. Ya, ahora sí, corremos. Muy bien, entonces estamos bastante bien. Vamos por acá. Entramos por acá. Y bajamos por la partita acá. Este de atención podríamos curarnos, pero no voy a curarme. Entramos aquí. Usamos la llave de acá. Descartamos esto. Y... Activamos esto. Ok. Una vez que activamos esto nos vamos hacia la oficina del jefe. Uy, ahí he perdido unos pasitos, eh. Subimos y nos vamos de frente a la llave del corazón. De frente la llave del corazón. Derecha. Izquierda. A la izquierda se la llave del corazón, así que... Volteamos derecha. Volteamos derecha. Todavía no. Todavía no me mejoró. Qué raro. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Y... Cuadrito. El... Muy bien. Cuadrito lo examinamos. Examinamos. Eh... Pin. Pin, pin. Muy bien. Tenemos corazón. Acá es donde tenemos que encontrar los siguientes, este... Piezas que vamos a conseguir ahorita. Ahorita. Ahorita, 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 ahorita. Seguimos por acá. Llave del corazón. En teoría ya no nos... No, sí. La llave del corazón, sí. Vamos a subir al tercer piso. Pam, 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 pin, pam, pum, pam, pum, 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 pum. Y... Eh... Vamos a agarrar la flash que hay por acá. Sí. Y entramos. Primero... Disparamos acá. Voy a disparar al zombie que hay por ahí. Vamos a agarrar esto. Y creo que hasta este punto ya... Ya... Ya no miramos nada. No sé dónde está el otro zombie. Pero... Activamos esto. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Cogemos la placa y el primer contenedor. Ahora... Toca vernos contra el Tyrant. De acá solamente es un poco más sencillo porque solamente bajamos a activar. Para cambiar la... La dirección del caño. Acá encontramos uno a nuestra derecha y otro a nuestra derecha y otro a nosotros. Creo... Que lo podemos hacer sin enfrentarnos. Aunque yo prefiero dispararle por... Por si las monjas, ¿sabes? No sé. Porque... No sé. Si te coge, te coge. Hay una forma de activarlo si te pegas bien a la derecha, pero... Yo prefiero. Entonces tenemos que apagar el fuego que está ahí. Pasamos por acá. Por acá. Bien, 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 bien. Pasamos por acá y nos encontramos a nuestro amigo Tyrant. A Tyrant le podemos tirar un bazookasos, dos bazookasos, tres bazookasos. El amigo Tyrant cayó. Perfecto, seguimos por acá. Bum, 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 bum. Ahora... Ya. Solamente nos vamos a agarrar... No sé cómo se dice el patecabra... Patecabra... Tecabra creo que se llama. Para poder... Sacar los libros y agarrar el último componente. Y poder salir de la comisaría. Así que bajamos por acá. Bum, 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 bum. Nos seguimos Marvin, ya pasaba mejor vida. Así que... Por siento Marvin. Eh... A ver, ¿qué voy a hacer? Ah, sí. Está por acá. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos por acá. Eh. No sé. Acá aparece un Lincoln. Agarramos la llave de corazón. Y... Ya necesitamos llaves. Así que... Muy bien. Ahora... Pues solamente necesitamos... No sé dónde está el Tyrant. No sé si es una buena señal. Pero... Mmm... No sé dónde está, la verdad. Levantamos esto. Le ponemos... La herramienta. La herramienta. Está bien como herramienta, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea de cómo se llama. Y... Mantenemos. Listo. Subimos. Y avanzamos. Pasamos por acá. Aguérdate que hay un zombie pegadito a esta pared que no la vas a ver hasta llegar aquí. Así que disparamos acá para matarlo. Disparamos adentro también. Agarramos acá. Y... Agarramos el engranaje. Activamos la trampilla que nos va a ayudar a... Pues... Agarrar prácticamente lo que agarraremos. Y... Sacamos también. Y... Regresamos. Ahora subimos. Para agarrar el otro engranaje más pequeño. Y dejar el engranaje alto. Ok. Ponemos esto. Y... Colocamos esto. Perfecto. Ahora. Entramos por acá. Bajamos. Y ponemos el engranaje pequeño. Y con eso... Pues abrimos una gran parte del... Juego. Y ya tendremos... Los... Dos componentes. Ahora mira. Vamos 23 minutos. Y vamos a ver los méritos. A ver. Pasito a pasito. Que es el último que nos falta. 2800 pasos... Para... El tiempo en que vamos ahorita. Nada mal, ¿no? Ya. Ya. Entonces... Ya tenemos los componentes electrónicos. Vamos a examinar una vez para... Quitarnos el bulto de la caja. Y el otro... Perdón. Este... Examinar. Y abrimos para acá. Perfecto. Ya. Una vez que tenemos las dos piezas electrónicas. Nos vamos a dirigir... A la paz. A la... A la oficina. Y en la oficina estamos bien. La verdad es que el Tyrant no lo hemos vuelto a dar. Así que... No problema. Vamos por acá. Uy. Avanzamos. Avanzamos todo. Avanzamos todo. Avanzamos todo. Sigamos por aquí. Bajamos hacia el segundo piso, ¿ves, no? Sí, segundo piso. Para poder continuar ya con los componentes. Entonces... Avanzamos. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Muy bien. Usamos esta. Y usamos esto. Ahora, este punto es complicado. Sí, es complicadísimo. A mí particularmente... No me gusta porque... ¿Por qué no me gusta? ¿Ves? Llegó uno, pero acá no. ¿Me entiendes? Eh... Y... Y... Perfecto. Ok. Entramos. Y... Hablamos. Saltamos y vamos a ir a la parte del puzzle. Que esta parte no me gusta mucho, la verdad. Entonces damos un paso atrás. Velemos al muchacho. Examinamos el muñeco. Y atrás está la pieza clave. La pieza clave... Que es la que nos falta. Y... Vamos a los juguetes. ¿Quién pone un juguete ahí? Nadie sabe, la verdad. Entonces la usación es fácil. Eh... Primero tenemos que encontrar un círculo con cuadrado. O... Un cuadrado con un triángulo. Que me parece que es este de acá. Eh... O no. Una estrella con cuadrado. Esta no tiene. Esta tiene. Pero me parece que han... Mmm... Un cuadrado con estrella. Es... Un cuadrado con estrella. Perdón. Eh... Uy, ese no tiene. Este de acá. Perfecto. Entonces agarramos la tijera. Que nos va a servir para escaparnos acá. La... El lugar más seguro del mundo. Esto realmente pienso que... No es necesario las... Tijeras para escapar por ahí. Y nos escapamos. Y de acá... Corremos. Derecha. Pasamos de esta puerta. Izquierda. Jalamos esto para escaparnos. Subimos. Subimos. Y nos vamos para acá. Bueno. Ahora. Pasamos por aquí. Pasamos por acá. Y... Bajamos por acá. Y pasamos por aquí. Todos bien. Todos bien, todos bien. No vamos hacia la puerta porque no sale una animación. Creo. Nos vamos de frente hasta acá. Acá ni te agaches porque por más que sea el esto, no te va a ver. Entramos por aquí. Nos vamos de frente a la llave. Hola, buenas. Hola, buenas. Uy. Disculpenme, disculpen señor, disculpenme, disculpenme señor, disculpenme. ¿Habéis un truco para subir más rápido las escaleras? Pero la verdad es que yo no sé. Tira por acá. Pasamos por acá. Y entramos acá. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos. Perfecto creo, eh. Lo esperábamos tranquilamente. Que venga y se acerque un poco para acá. Nos vamos a la izquierda. Ya. Acá nos va a bordear. En nuestro momento de dar la vuelta. Ya. Y aquí le esperamos. Vamos. Yo creo que estamos bastante bien. Yamisama. Muy bien. Aprovechamos esto. Que no me veas, que no me veas, que no me veas. Nos metemos debajo de acá y esperamos. Ya. Bien. Esperamos más. Un despegue. No, un despegue. No se hague. Un despegue. Un despegue. Un despegue. ¡Esto es mi oportunidad! ¡Vámonos! ¡Pero de nuevo! ¡Pero de nuevo! Ahora, esta parte es muy rara. Temos que acercarnos justo cuando... ...él esté bajando la cabeza. Y nos acercamos cuando está con la cabeza arriba, nos detecta. agarramos esto y nos vamos corriendo evidentemente no sé que le echamos formol o ha sido muy ático o algo pasamos esto y nos vamos a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda vamos a la izquierda, a la izquierda miren, no está ahí, abre la puerta y es una peligro de terror, ¿no? sigamos andando por aquí, abrimos la última puerta y salteamos 3 minutos antes ya tenemos la llave del parquímetro ahora, ¿ah, la izquierda? no recuerdo ah, por acá, sí, 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 sí tenemos que regresar a a nuestros orígenes entonces, nada, pues seguimos por acá seguimos avanzando, seguimos avanzando es que, ¿dónde se recupera el expletito o no? qué feo usamos la tarjeta, escapamos de ir al orfanato, pelear contra el tyrant y nada más metemos la tarjetita ojo ahí, que aparece un tyrant le metemos uy, qué pajero uy, qué pajero uy, qué pajero uy, qué pajero esperamos que se abra esto pasamos seguimos esperando todo llegamos a la calle y metemos un vaso ahí para los que estén los zombies que están por ahí mueran así que no hay una rocha seguimos de frente la parte difícil acá pues puede ser la parte de los perros tal vez o no quién sabe tururu turututututurum 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 ah, perfecto metemos el perro acá porque más adelante no va a fastidiar atento al perro que va a ir al carro que está ahí y falta un tercer perro que está ahí un poco abusivo con los perros pero está bien entramos por aquí dos perros acá creo que lo maté sí, lo maté ese perro no me acordaba la verdad en este bus pues ojito con un zombie al fondo y los perros que están acá que listo ya no hay más ahora sí voy a correr perfecto ahora sí avanzamos abrimos puerta izquierda 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 derecha y derecha saldemos de parte en la que muere nuestro compañero avanzamos por ahí guardamos si queremos pero vamos a guardar porque vamos a hacerlo de una y pues terminamos la parte de comisaría esta parte es un poco más sencillo creo yo particularmente es la parte más sencilla creo que es la parte más sencilla para mí es la parte más sencilla del juego o sea como un diseño infinita para hacer un speedrun de eso es es un poco complicado por la parte de los monstruitos esos que están en el agua que no sé que son pero como un diseño infinita esto es una payasada acá vamos a ver como el tyrant muere salteamos nos levantamos solos y salimos así para allá vamos a dejar esto vamos a dejar esto perfecto ya no tenemos las llaves y ¿qué hacemos? vamos a irnos para el hueco ¿no? Dios mío que no me acuerdo donde es el hueco ahí está ya ahora el punto es agarrar el boom es agarrar no me acuerdo donde lo encontramos la verdad esta parte todavía es muy confusa pero ya pasamos la parte más conredada del juego que es esa parte subimos no me acuerdo donde está la parte T ah ya me acordé si sería bien bajo poder robar o poder ir para esa parte y pasamos por aquí no me acuerdo de eso no me acordaba de eso boludo uff que no me ha agarrado de lechero que no me ha agarrado ahí de lechero por aquí abrimos de lechero que no he llegado ahí de lechero ahora izquierda para coger la manivela acá hay una hierba roja pero no la vamos a coger izquierda para la manivela ok vamos media vuelta y ahora sí hacemos las piezas de ajedrez una riñonera que no nos viene mal y nada más acá disparamos acá no sé si matemos al de la izquierda eh sí efectivamente matamos a todos ahora esperamos que abra no estamos no hay nadie no no es ser que me dejó uno ahí y ahora sí somos el primer monstruo que sale listo matamos a este monstruo para que no estar en verdad podemos pasar por alguien verdad pero prefiero matarlo para para que en el regreso no nos coja o haya algún problema o alguna cosa así que pueda pasar porque puede pasar puede pasar y pues no queremos eso ahora subimos matamos a este acá porque se para agarramos la riñonera que está acá y salimos acá va a haber enemigos porque no tenemos que estar acá en teoría así que regresamos ping ping y nos vamos por abajo si sigue como el monstruo acá está muertísimo ya es necesario pelear esquivar ahora nos faltan tres piezas más uy tenemos espacio de sobra y nos vamos para este lado y usamos el puente este de acá y bajamos acá particularmente es la parte difícil en caso no tengas munición infinita considero yo que en los speedruns esta parte es complicada bastante si lo considero bastante porque hay tres cuatro monstruos que te hacen todo esto el puto ay no lo maté ahora sí subimos para acá ya casi está el puzzle matamos este de acá para que no nos grite ni nos moleste más adelante este puzzle es bastante curioso pero es un poco sencillo una vez que lo agarras agarras la reina para acá donde es la reina lo ves pasas por acá no vamos a agarrar el arma esa eléctrica que está por ahí porque no subimos y agarramos acá una vez que el rey está por acá bajamos por acá quitamos la reina de acá ponemos el rey la reina por acá ponemos el rey acá y de una pues entramos sacamos y nos vamos para el otro que ya está abierto por afuera y cogemos al rey ahora salimos de acá ignoramos todo lo que nos sirve ya tenemos las tres piezas perfecto ahora el regreso va a ser súper fácil porque ya matamos a todos y como te digo para hacer la parte de los 13.000 pasos me parece que está bien o sea te ayuda bastante si quieres hacerlo un reto sin municiones también es relativamente la misma guía excepto una parte en la que tienes que esquivar más que todo pero no es tan complicado mira que hay uno que no me acordaba no me acordaba de ese no la verdad no me acordaba de ese ah pues es que no salía claro muy bien ahora hay que seguir avanzando voy a poner no puedo ponerlo no puedo no puedo ponerme el cuchillo como como arma no me acordaba de eso la verdad no no me acordaba de eso ahora sí ya tenemos todo eh acá no era me equivoqué feo es para atrás no importa son pasitos perdidos que pues que no fastidian mucho vamos por acá y hacemos la llave del ajedrez alfil torre caballo ya saben perfecto al fin torre caballo al fin de la torre va la reina y por lo tanto acaba el rey perfecto el peón ni se mueve ni lo coge ahora sí nos toca enfrentarnos a pues virgen sí a virgen tranquilamente virgen aquí hay un pequeño truco para saltear la parte de las garras de virgen que yo he visto que lo hacen con granada pero en este caso me parece que también sale con esto a ver esto no me acuerdo cómo era sí los dos primeros y el último muy bien vamos a tratar de ir por acá nos rompe el éxito perfecto nos pegamos a la derecha izquierda como quieras igual vamos a correr corremos izquierda yo me pegaría de izquierda creo que fue más limpia la salida él está detrás de nosotros importante esta parte es como si munición infinita me parece que si tienes las cosas claras me parece que no es tan difícil acá le metemos lo que puedas todo lo que puedas porque tienes que esperar a que el otro dé la vuelta y ahora sí muerto muerto y una vez muerto pues solamente me queda a Sherry agarramos a Sherry la tenemos en brazos y pues nos vamos al par de laboratorio vamos 46 minutos pues sí para hacer un speedrun vamos bastante lento pero no es un speedrun simplemente es la de los 14.000 pasos creo yo que esta parte de los laboratorios me parece que la más sencilla tal vez es porque como es igualito con Leon o sea ciertos cambios pero es igual literalmente es igual me parece que es igual es como que como que ya lo repetí otra vez que me parece sencilla activamos esto y hemos terminado la parte del laboratorio bueno le hemos prestado la chaqueta que es un buen detalle que la chaqueta sea así es un buen detalle a mi me parece un detallazo me parece un detallazo eso esperamos no he visto los pasos o sea no confío en que estemos bien pero si quieren ver los pasos vamos a ver como vamos ok salimos ahora esta parte la voy a hacer super rápido porque considero que esta parte es super sencilla la del laboratorio es mucho más sencillo que el todo puede ser un gumbu solo de las plantas pero en verdad es fácil mira por ejemplo acá que caeste en terrible banquete así que nos vamos a ver y en la derecha no va a alcanzar a golpearnos así que pisi pisi lo que tenemos que hacer es conseguir los niveles los códigos de las pulseras así que bajamos por acá entramos por acá acá va a haber un zombie atrás de nosotros la matamos y agarramos la segunda pulsera la combinamos con esto perfecto pulsera nivel 2 conseguida bastante bien bastante sencillo diría yo tenemos harto espacio libre acá es importante porque vamos a coger no hasta arriba es que me olvido de esas cosas me olvido mucho lo confundo porque en la parte B el sintonizador ese está ahí ¿me entiendes? entonces ahí es como que me quedo confundido 49 minutos pues que te digo está bastante bien me gusta me gusta me gusta me gusta todo está muy bueno seguimos por aquí pim pam seguimos por acá pim pam tenemos cinemática pero la vamos a pasar entramos por acá uy cuidado cuidado acá hay una planta que anterior ya no debería pararnos ya no debería pararse vamos a disparar por ese caso no perdemos nada y entramos a segunda parte que son los códigos tenemos dos códigos el primero es la F luego son dos palitos luego son las dos torres y por último la F esta nos ah esta es la del ascensor si y ahora tenemos la segunda que es las dos torres el delgadito este de acá y el grueso perfecto una vez que tengamos eso vamos a irnos atrás ah vamos casi a cabo coger el el antiguero no se que es cerramos esto bajamos bajamos nos vamos a la izquierda pasamos por acá si queremos esperamos esto para que cuando tengamos que bajar no nos compliquemos tanto vamos por acá y este es uno de los pasos que es complicadísimo a mi razón es complicado pero si sabes el orden es sencillo es rojo verde azul rojo verde azul rojo verde tiene un orden en verdad es gracioso porque el otro es al revés o sea en el modo nueva partida o sea no se como decirlo partida B es igual también tiene un orden o sea no hay mucho para que entonces lo que nos falta aquí es congelarla meterla en una nevera y pasar pensé que aquí caía uno me parecía pero bueno entonces avanzamos por aquí avanzamos por aquí avanzamos por aquí tengo que coger el radiador acá vamos a matar donde estamos por acá no hay pierde hay otro no me parece que hay otro uy derecha seguimos avanzando esta parte es un cuidado con el que cae lo mata avanzamos y en teoría debería haber uno más ahí que es la doctora pero si la distraemos creo que la matamos cogemos el radiador algo que sí no me acuerdo es qué frecuencia es el de abajo me parece que es move move puede ser la verdad es que no lo recuerdo no no lo recuerdo la verdad pero bueno juega con el siguiente líquida que me parece que son dos pero no lo recuerdo una acá miramos la verdad es que como no estamos con el tiempo no es un speedrun aquí estás ahora sí están muertos los dos a ver es moore vamos a cambiar examinar vamos a poner esto en orden perfecto moore y oz creo que el de el planto este es moore entonces seguimos por aquí no vamos a la izquierda pasamos por aquí no vamos a las otras izquierdas estas son mi nunca se ha parado la verdad pero debería ser pasamos por acá izquierda izquierda y entramos por acá eh casi meto la pulsera muy bien muy bien tenemos esto congelado ya estamos ya en la final prácticamente estamos en la final ya 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 prácticamente hemos hecho que con munición infinita es súper sencilla es sí es súper sencilla a mí me parece que es hiper sencillo no hay pierde es que yo creo que es una forma sencilla puedes hacerlo pero acá te estoy mostrando un método nada más ya ves tú qué método utilizas y de frente acá ahora activamos cae la tercera tarjeta y avanzamos que acá caen varios cuerpos que yo recuerda los he pasado corriendo no me parece que combinamos último código ese también se levanta o no se levanta no me acuerdo vaya ya ves pasa nada uy 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 ese no me acordaba ese no me acordaba eh ese no me acordaba acá hay un tercero no ah si es que siempre hay uno adentro no me acuerdo no me acordaba eso y ya recta final del juego bastante bastante rápido creo que vamos a tener una herida una herida no una herida no está mal o sea para no ser no es un speed prank pero a ver una herida eso está bastante bien lo que quiero lo que importa son los pasos que si no tengo unos pasos va a ser el terrible fake y me va a reír mucho igual va a estar el video acá pero yo creo que sí sobradísimos no hemos hecho innecesarios así que uy ahí está es os os ¿no? sí perfecto no me no me no me no me me moría entonces entonces es what the fuck que boliva perfecto uy me moría la vida porque no me 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 De frente a coger él Bastante bien, la verdad No lo veo así como que Como que muy mal Lo gracioso es que no hemos guardado nunca Eso nos contará, nos contará Pelita, pelita, super Y disparo Disparo Tres Cuatro Cinco Cinco disparos Ahora sí Terminamos esto Y nos juego con Sherry Uy, me guincea Dije, ¿dónde estoy? Ya, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Uy, me olvidé feo, eh Me olvidé feo Espérate No Uy, casi 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 hago pasos necesarios, eh Un error frecuente Acuérdate que acá dice North Area O sea, la número uno Que es el código uno Y punto Entramos aquí No Te creo Nada, boludo Bueno, después de este fake Horrible que pasó Felizmente se grabó Unos segundos antes Felizmente Porque Estaba a punto de Morir De verdad Si no se grababa Me ponía a llorar Feo Pero bueno Esto está activado En un Comienzo Cuando vi que Entraba Cuando vi que entraba Ada Yo juraba que Ada era la que había Desbloqueado todo O Anet Pero bueno Ya estamos terminando Hijos Estamos terminando Vamos una horita Estamos en la recta final Les voy a escapar Un enemigo Dos enemigos más Y se acaba Y 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 Acá No es la escena Seguimos por aquí Pasamos directamente De todo esto Volteamos acá Y Nos bajamos acá Acá podemos disparar Uno que está por ahí Supongo que La mataremos Bien Tenemos al Mister Plantita Por aquí No sé No nos llega a coger O si Uff No Pensé que si Pensé que si Bajamos por aquí Y depende de con quien estemos Nos aparecerá un personajillo Por acá En este caso No es el sentido Porque Porque está cerrado Sube Sherry Sube Sube Sherry Sube No sé dónde caes Esto es entretenido ¿Eh? ¿Ves? ¿Está cayendo ahí? Y Y el otro cae por ahí ¿No? Creo que es este Acá Háreme Sherry Ábreme Sherry Sherry Ábreme Sherry Ábreme Vámonos Vámonos Ya Ya Creo que es el momento Para ver cuánto Vamos 7305 pasos ¿Ven? 7305 pasos La mitad de los pasos De los que nos piden Nada mal creo ¿No? ¿Ves qué sencillo? O sea, te da de sobra Hacerlo Te da Súper de sobra Hacerlo ¿Eh? Mucha sobra Hacerlo Agarramos el arma El minigun La vamos a agarrar ¿Verdad? Por si acaso Pero A mí es muy pobre Uy Escúchame ¿Qué tal error? Me muevo O sea El mismo error Lo hice Sí Sí, sí, sí Esto es un error horrible Primero se coge El muñequito Y después Se coge El Sí, sí, sí Qué horrible error Es el mismo error Que tomé la otra vez Y tengo que eliminar Dos cosas Mi primera partida Terminamos Esto Seguimos por aquí Vendremos aquí Uy Qué pasero Qué pasero Qué pasero De verdad De verdad De verdad Me morí Es increíble Es increíble Pero Pero es cierto Igual estoy dentro De la guía Así que Igual Es muy gracioso Es que Yo estaba Ya muriendo O sea De verdad ¿Qué es esto? Ah Terminamos Brugal Completo apartado si no usas ningún objeto de corregión Y pasito a pasito Da 14.000 pasos en menos de una partida Pues No estaba tan mal Ya saben, modo asistido Modo Modo asistido Comunición infinita Y todo corriendo Y así podrán conseguir esto Los 14.000 pasos El hecho de usar Una De no usar coraciones Así que En fin Les voy a poner este video Y si quieren más guías Pues Los estaré subiendo Chau chau Gracias por ver el video